Este martes 11 de agosto se realizó el congresillo técnico para los últimos detalles de la vuelta de la juventud en el Polideportivo de Pérez Celedón. Todos los pormenores de la actividad, la logística y la organización fueron los temas esenciales a tratar y ya está todo listo. Bueno, hoy es el congresillo técnico, es la primera reunión, es donde se dan los pormenores de lo que ya está establecido, porque ya las salidas, las llegadas, las metas volantes, premios de montaña, todo eso ya se ha establecido en reuniones anteriores por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo. Marco Antonio Echeverría, vicepresidente de la Federación Costarricense de Ciclismo y director de la Vuelta a la Juventud, estaba agradecido por la acogida que se les ha dado en el cantón a los deportistas. Todo está determinado, estamos listos y muy agradecidos con el pueblo de Pérez Celedón que nos está recibiendo muy bien. Era un evento que íbamos a realizar en sprints muy interesante en la pista de atletismo, pero desgraciadamente no pudimos hacerlo. Ahorita vamos a hacer la presentación de todos los equipos que vienen, estamos hablando de alrededor de 20 equipos, que es un récord y a nivel de juventud. Debido a las lluvias no se pudo realizar el prólogo donde los ciclistas competían para determinar quién salía primero en el evento, entonces eso se realizó por medio de una rifa. Se presentaron todos los equipos oficiales en el gimnasio del polideportivo. En el equipo sub-23 son 8 equipos y en la juvenil son 12. Durante un año hemos tenido una preparación, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de venir con el equipo Copenhague Extralume Economy y estamos dispuestos a darlo todo en esta vuelta. Muy bien, todos estos meses atrás entrenando fuerte y ayudándolo él día a día. De ahí no, tranquilo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera para el equipo y para mí. 20 equipos en total, entre ellos el equipo Nestlé Giant, Pérez Celedón, Cartago, Turrialba, Alajuela y Santana, entre otros dispuestos a hacer historia. Daniel Bonilla y Anthony Picado son los primeros líderes en la Vuelta de la Juventud que comenzó la mañana de este miércoles 12 de agosto. ¡Gracias!